En Motia trabajamos el arte digital puesto en el espacio y estamos muy contentas con Juli de poder haber concretado esta obra junto con todo el equipo de Gaby, Andrés y las chicas. Verlo en el espacio para nosotras tiene un sentido muy importante y justamente da lugar a que diferentes artistas puedan subirse, interpretar la obra reinterpretarla, ver cuáles son sus sensaciones tanto con el sonido como con las imágenes y hacer parte también su performance de Room. Así es que Room es eso, un espacio abierto para que todo aquel que quiera lo habite y pueda intervenirlo y crear en ese espacio. ¡Gracias!